Anunció Ángela Leiva a la academia, no tengo tiempo ahora de desarrollar. Va a bailar la salsa de tres porque los fanáticos me estaban enloqueciendo en las redes. Baila con Brian, que fueron compañeros en el cantando, y con Rodrigo Jara porque su equipo está aislado porque dieron positivo. Así que no pueden bailar ni yo ni su novio, Franca Ivano, que también dio positivo el fin de semana. Ángela va a hacer este ritmo y va a hablar de todo acá en estos días. Va a venir para poder explicar y desarrollar qué fue lo que pasó. O sea, que sería su último ritmo. Este sería su último ritmo. Vamos a ver si es este y el otro, o este y se despide. Lo va a contar ella esta semana seguramente cuando venga acá, porque además ya está arrancando también la tira, que ya está en la promo. Salió el póster, la nueva tira de Polka, que se va a estrenar pronto. Gradiola, gracias por venir. Gracias, quiero mandar un beso a José y a Lili, que me comieran la perrita. Martita, un beso para ellos, para todos mis amigos de Córdoba, Romina, todos. Martita por Fox, no. No, no, Martita, mi Martita, porque hay uno de los integrantes de ahí, no sé quién es, que tiene un perro que se llama Marta. ¿Cachete? ¿No conoces a Cachete Sierra? Marta. Sí, Marta se llama. Y la mía se llama Martita. No sé, uno de los integrantes me contaron. ¿Cachete Sierra lo tenés? Sí, es que trabaja con Mucari. Bien, bien. Vamos por ahí, bien. Vamos ahí. Así que un beso. Vamos. Un beso para toda la gente de Córdoba, mis amigos y mis amigas de Córdoba. Un beso grande para todos ellos. Ha, ha, ha.